Evangelizar con eficiencia. Dice la Escritura en 2 Timoteo 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en el tiempo de tomar peticiones, los cielos ya están abiertos para poder evangelizar, hemos atado al hombre fuerte y estamos listos para ganar almas para Cristo de una manera eficaz. Además, significa evangelizar sabiendo que Dios nos va a regalar abundante fruto. Veamos cinco características para que el evangelismo sea realmente eficaz. 1. Evangelismo de poder. No salimos a convencer a la gente con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del espíritu y de poder, para que la fe no esté basada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, si ves una necesidad, activá toda la potencia que hay en vos y desatá ese milagro ahí mismo como punto de partida para una conversión poderosa. 2. Evangelismo ungido. Ese es el manto de Dios que ya nos fue entregado o delegado para hacer ese trabajo. No salgamos a la calle sin antes haber orado para que Dios respalde y active esa unción que está sobre nosotros, los cristianos. 3. Evangelismo inteligente. Además de lo que el Espíritu Santo nos muestre, intentamos leer la necesidad de la persona cuando no lo exprese con palabras. Tenemos que ser inteligentes para llevar el mensaje del evangelio. 4. Evangelización en fe. Salgamos a la calle sabiendo que somos enviados de Dios, confiando en que las personas se van a convertir, se van a sanar, van a recibir su milagro y nuevos creyentes llegarán a las iglesias. 5. Evangelismo apasionado. Jesús fue apasionado en todo lo que hizo y así como Él fue capaz de dar su vida y el Padre fue capaz de dar a su Hijo, nosotros no podemos evangelizar en forma tibia, sino que debemos salir tan apasionados como lo hizo el Señor. Estamos listos. Es tiempo de evangelismo. Oración. Padre, te pido que me ayudes a ser eficaz en la evangelización. Activa en mí un evangelismo de poder con señales y milagros, ungido, inteligente y apasionado. Señor, quiero servirte con eficacia. Amén. Amén.